Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les saluda Néder Avendaño de acá del puerto de Veracruz y nuevamente estamos por acá compartiendo con ustedes un poco de lo que seguimos practicando, seguimos intentando, que es el hacer décima. Les voy a compartir unas décimas que escribí hace algunos años, espero que les guste. Es tu aroma y tu sonrisa la causa de mi enamoro, la causa por la que imploro serenidad muy precisa. Tus besos mi piel eriza desafiando la cordura, alegando a la censura por lo impropio de este amor, eres néctar, eres flor que mi deseo procura. Es diminuta tu forma, remarcada tu figura, la embriaguez de tu cintura, mi sentir común de forma. Pareces perfecta horma, de esta mi mente arrabal, es tu belleza tal cual, va alterando sensaciones, eres ímpetu y reacciones que a mi cuerpo pone mal. Y bueno, no solamente hacemos décimas o versos de amor o desamor, aprovechando que estamos en el mes del Día de Muertos, las celebraciones que acabamos de pasar, pues hace años escribí unas décimas que espero que les guste. Es mi pueblo en su fervor, sin temores ni aspavientos, regando flores al viento va gozando del dolor. Cual si fuera un amor entre la gente y la flaca, al garabía de sata lo amerita la ocasión, memorial celebración al que esquiró la pata. Es la muerte el motivo de ofrendar con altares, de visitar los lugares reuniendo muertos y vivos. Hayan sido como hayan sido, tu padre, tu primo o tu tía, la nostalgia y la alegría, rezando o hasta bailando, aquellos al fondo gritando, la muerte, lotería. Juegos, fiestas y canciones, rezos, flores y aguardiente, celebraciones fervientes rondan estas ocasiones, memorables tradiciones, la muerte ronda al azar, sin poder asimilar, las ausencias dan dolor, aunque pongamos sabor, nunca te has de acostumbrar. Saludos, buenas tardes, cuídense mucho. Hasta luego.